Padre gracias por toda la bondad que nos extiendes por toda la misericordia gloriosa y sublime que momento tras momento le manifiestas a cada una de nuestras vidas gracias por ese amor que va más allá de todo nuestro entendimiento bendito Dios de la gloria con tu gracia Señor cubre nuestras vidas y permítenos ser hombres y mujeres llenos de fe del Espíritu Santo viviendo conforme a tu sublime y tu gloriosa voluntad y haciendo Señor bendito Dios tu propósito, tu destino para cada una de nuestras vidas Señor cúbrenos y guárdanos por tu gracia te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús Amén y Amén Buenas tardes amados, amadas del Señor es una alegría que el Señor nos permita reunirnos en su nombre vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 4 vamos a leer verso 1 dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasado los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan Jesús respondiendo le dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy si tú postrado me adorares todos serán tuyos respondiendo Jesús le dijo vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra respondiendo Jesús le dijo dicho está no tentarás al Señor tu Dios y cuando el diablo hubo acabado toda tentación noten eso toda tentación se apartó de él por un tiempo vimos que cuando Jesús se fue bautizar por Juan en el Jordán el cielo se rasgó y el Espíritu de Dios descendió sobre él y se escuchó una voz que dijo tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia y a partir de ese momento el Espíritu llevó a Jesús al desierto por 40 días para ser tentado por el diablo y el enemigo entonces empezó a traer tentación y hacer declaraciones porque dijimos que cuando el Señor habla una palabra es necesario que esa palabra sea probada para que el poder de esa palabra se haga una realidad en nuestras vidas esa es la primera razón hay muchas pero voy a citar dos y la segunda razón es porque el Padre es un Padre que recompensa a los que le buscan a los que le honran entonces si Jesús mismo siendo Dios hecho hombre pero él renunció a ser igual a Dios él está caminando en esa obediencia al Padre el Padre le dice tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia y ahora la tentación es si eres el Hijo de Dios si eres el Hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan está probando el diablo lo que el Padre había dicho lo que el Padre había declarado de él tú eres mi hijo amado Jesús no tenía que probarle a nadie y mucho menos al diablo que es el Hijo de Dios así que ante la tentación Jesús dice escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios que es lo que sucede que hay una medida de poder que el Señor tiene reservada para aquellas personas que siempre van a tomar las decisiones correctas lo estudiamos el miércoles siempre que haya una opción el Señor espera que yo tome una decisión acertada que yo tome una decisión correcta porque frente a la tentación siempre está la posibilidad de obedecer o desobedecer la obediencia forma carácter la obediencia hace que el carácter del Señor Jesucristo se vaya formando en nosotros entonces cuando tú enfrentas cualquier tipo de tentación de tu carácter una tentación sexual una debilidad tienes tendencia a la pornografía y estás ahí frente al televisor frente al computador y la mano te empieza a temblar que sí que será que sí que no cada vez que tú tomas una decisión basado en obedecer a Dios estás honrándolo a Él y el carácter tuyo está siendo fortalecido porque insisto en este pensamiento hay una medida del poder de Dios reservada para toda persona que frente a las opciones decide honrar a Dios repito eso otra vez hay una hay un poder de Dios reservado guardado para aquellas personas que frente a las opciones toman la decisión correcta ay que Él es tan lindo Él es un filisteo pero es súper lindo es el filisteo más hermoso que existe Él no cree en Dios mucho a Él no pero no no pero es que no es una pero es que a mí ningún cristiano me ha tratado como filisteo nadie nadie me ha tratado como Él la manera en la que Él me dice como me habla no tan lindo pero es que filisteo quiere que me acueste con Él y es que es un hombre tiene unos barazotes así que uno queda así como una gatica ahí en esos brazos queda uno ahí no, no, no es que yo pierdo la unción cuando estoy ahí en esos brazos pastor si tú no tomas opciones si frente a las opciones no tomas decisiones correctas nunca el carácter de Cristo se formará en ti y lo que Dios espera de tu vida y de mi vida es que cumplamos el propósito con el que fuimos creados y nosotros fuimos creados para un hermoso propósito para un glorioso destino del cual un día vamos a dar cuentas no pienses que la gente camina en esta tierra 70 años 80 años hace lo que le da la gana y que después no pasa nada no, si pasa y muchas veces las consecuencias de esas personas son eternas las consecuencias que tienen ya no hay manera de librarse entonces que espera el Señor que entiendas que para cumplir el propósito de él con tu vida necesitas autoridad y poder poder y autoridad dijimos en Mateo 28 que la autoridad viene en tu vida cuando abrazas la comisión cuando abrazas la misión que Jesús nos dejó en esta tierra no solamente Mateo 28 también está en el Evangelio de Juan en el capítulo 20 como el Padre me envió así también yo los envío a ustedes cuando abrazamos el propósito con el que el Señor nos creó a nosotros viene autoridad autoridad pero no solamente necesitamos autoridad necesitamos poder poder y el poder viene cuando tú te encuentras con Dios en lo secreto y lo honras en lo público así es que viene el poder entonces si necesitamos poder y autoridad para cumplir el destino de Dios en esta tierra y hay una medida de poder reservada para aquellos que hacen lo correcto cuando tú tomas decisiones incorrectas esa medida de poder nunca llegará sobre tu vida nunca va a venir por eso es que Jesús Dios hecho hombre fue probado y tuvo que ser probado porque hay una medida de poder que el padre tenía reservada para él después de ser probado miren lo que dice el verso 14 del mismo Lucas 4 Lucas 4 14 y Jesús volvió que en el que en el poder del Espíritu volvió que en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos volvió en el poder del Espíritu pero como fue al desierto vea otra vez el verso 1 Jesús lleno del Espíritu Santo como entró al desierto lleno del Espíritu como salió no en el poder del Espíritu escuchenme hay personas llenas del Espíritu Santo tienen una hermosa relación con el Señor pero sus vidas no están cumpliendo a cabalidad del propósito con el que fueron creadas pero venga como así si están llenas del Espíritu si el Espíritu Santo en nosotros ha sido dado para que tengamos una profunda comunión con Dios y nuestras vidas sean transformadas pero ser lleno del Espíritu no garantiza que estás haciendo un impacto a las personas a tu alrededor para hacer un impacto a quien te rodea necesitas poder ¿está claro? poder Jesús va al desierto guiado por el Espíritu lleno del Espíritu Santo si estamos claros ahí 40 días después sale del desierto en el poder del Espíritu así que nosotros cuando somos probados cuando el Señor permite circunstancias difíciles y nosotros tomamos decisiones correctas hay una medida de poder que nos es conferida a cada una de nuestras vidas una medida de poder porque para que cumplas escúchame esto el destino con el que fuiste creado necesitas el poder del Espíritu Santo poder y autoridad hay personas lindas piadosas que se van a ir con el Señor son salvas pero no están dejando una huella de bendición no están haciendo un impacto alrededor y tú dices y cómo yo puedo hacer un impacto tú puedes empezar a orar por las personas que te rodean y Dios va a empezarte a dar gracia en el lugar acuérdate que gracia en el Nuevo Testamento es sinónimo de favor y gracia y favor es una palabra griega que significa que es haris que significa influencia divina sobre tu corazón y su reflejo en tu vida entonces la gracia es el toque de Dios a nuestras vidas que empieza a reflejarse alrededor de nosotros Jesús entonces entró al desierto lleno del espíritu y salió en el poder del espíritu y fue cuando salió en el poder del espíritu que su fama se extendió dice ahí su fama se difundía se difundió su fama por toda la tierra y enseñaba en las sinagogas de ellos y que era glorificado por todos cuando empezó él a ser glorificado por todos cuando estaba lleno del espíritu o cuando estaba en el poder del espíritu ese es el asunto entiendan esto amados Jesús siempre caminó en la llenura del espíritu él fue concebido por el espíritu pero Jesús mismo necesitó su encuentro de poder para ser de bendición a las personas para ser de bendición a quienes le rodeaban por eso amados es que hay una medida que no se va a confiar en ti hasta que seas probado y aprobado te prueban y te tienen que aprobar hay una cita en romanos en el capítulo 16 donde Pablo menciona mucha gente pero una de las personas que menciona ahí y ahí les doy un nombre profético para sus hijos él dice saludar a apeles aprobado en Cristo y es todo lo que él dice apeles así se llama el tipo apeles no sabemos quién fue no sabemos qué hizo pero sí como lo ve Dios saludar a apeles aprobado en Cristo no les parece fantástico eso que el señor haya dejado una sola referencia a una persona y sea una referencia súper extraordinaria aprobado en Cristo y me parece tan detallista tan hermoso el señor que se haya tomado esa delicadeza con esa persona y que diga de él salúdenlo a él a apeles aprobado en Cristo ya no sabemos quién era pero eso es lo que la escritura declara de él que espera el señor que frente a las opciones te llama una filistea oye tú sabes que yo siempre he tenido un sueño mi sueño eres tú oye no yo no puedo ser tu sueño no es que yo soy casado no no importa yo no soy celosa pero cúmpleme mi sueño y tú quedas ahí dándole vueltas esa mujer como está dios mío está mejor que cuando la conocí padre piedad no tu decisión si eres ya un hombre comprometido es decir no aquí yo no tengo ni que pensar nada oye no yo le pertenezco a cristo escrito está a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará dios yo no quiero entrar en ese juicio escrito está ni los fornicarios ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los sábaros ni los idólatras heredarán el reino de dios punto escrito está ya está claro como se vence cualquier tentación con la obediencia a la palabra de dios ay venga pero será que sí no sé es que estoy como indeciso ay señor tú que me dices como que que me dices ya está escrito que te va a decir el señor ay es que yo le pregunto al señor que si a él le gusta filis teo y no él no me dice nada será que sí o que no sé sabes por qué no te dice nada porque ya está escrito ya está escrito y el señor sabe que tú sabes pero si tu decisión es deshonrarlo a él él va a guardar silencio pero cada vez que viene la tentación y tú dices escrito está por ejemplo tu hijo hace una cosa tremenda una pilatuna que te ofende hasta las entrañas como vences la tentación de no pecar contra Dios ahí escrito está airaos pero no pequeis padre pero con esta piedra que tengo que hago dominio propio porque tú no eres un animal irracional no te puedes dejar un animal un animal irracional porque un perro se te tira porque él está diciendo ay no es que pesar de esa persona donde le pegue un mordisco que da y coja la tienen que incapacitar posiblemente pierda el empleo se le va a engangrenar eso va a pensar eso no un perro se tira porque él es un animal irracional tú y yo y más y hemos nacido de nuevo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros no somos movidos por el impulso Pedro dice cuando habla de los falsos maestros y de los falsos profetas dice que ellos como animales irracionales o sea personas que no tienen en cuenta para nada Dios entonces tú no tienes que dejarte moverte el impulso no porque necesitas tomar la determinación de que cada decisión tuya debe honrar al Señor lo debe honrar a él verdaderamente estamos claros pregúntate mis decisiones honran a Dios lo que yo decido a diariamente está honrando a Dios esto como vence la tentación escrito está el diablo vino y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan escrito está o sea que determinó Jesús frente a las opciones tengo una sola obedecer a Dios no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios así que yo no me voy a rendir delante de lo que tú estás diciendo porque él ya ha dicho que yo soy su hijo y soy su hijo amado así que no solo de pan vive el hombre tengo hambre 40 días pero no solo de pan voy a vivir sino de todo lo que ha salido de la boca ahora le lleva un monte alto le muestra los reinos del mundo y le dice todo esto te daré y la gloria de ellos porque a mí me ha sido dada y Jesús no rechazó eso Jesús no le dijo oye estás mintiendo no porque cuando el hombre fue creado recibió autoridad sobre la tierra y le dijo fructifica multiplica multiplícate señorea en los peces en las aves sojuzga la tierra cuando el hombre pecó se dio esa autoridad se dio ese poder porque finalmente te vuelves escúchame esto esclavo de aquello a que a que obedeces te vuelves un esclavo de lo que tú obedeces entonces si viene el deseo de la pornografía en tu corazón y tú lo atiendes te volviste un esclavo de eso viene el deseo del licor ahora no podemos celebrar porque nos eliminaron pero entonces voy es a ahogar la pena de la eliminación eres esclavo esclava de aquello que obedeces por eso tu determinación es si la palabra de Dios dice que esto es pecado es pecado punto basta pero es que nos vamos a casar tú eres un hombre maduro yo soy una mujer madura nos amamos un día esto nos vamos a casar cuál es el problema de que adelantemos la luna de miel íbamos teniendo lunita de miel cada semana no hay problema finalmente somos dos personas maduras estamos en el siglo 21 eso se escribió fue para allá para esa gente hace dos mil años no, 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 no error el cielo y la tierra pasará pero tus palabras no pasará el Señor es el mismo ayer hoy y por los siglos y las mujeres perdón lo que voy a decir ya pedí perdón entonces puedo decirlo y las mujeres bobas que se les ceden ahí a un filisteo necio que no tiene temor a Dios que porque son novios esto que derecho tienen dentro del matrimonio a reclamar cuando ese personaje se quiera acostar con otra que no seas tú y se esté acostando con él con ella y no solo una varias que derecho tienes señor pero mira lo que hace mi esposo tú sembraste esa maldad en el corazón de él la sembraste se la promoviste porque si ese hombre forma carácter en Cristo antes del matrimonio lo va a tener después del matrimonio porque la tentación no cambia no cambia al principio en el noviazgo la tentación eres tú la novia después del matrimonio si ese hombre sigue con debilidad la tentación es otra vieja u otras está claro entonces no seas boba si ese personaje está ahí débil débil dice no este man todavía le falta mucho para estar con Dios porque hoy soy yo la tentación cuando ya le pase la euforia de la luna de miel la tentación puede ser otra y entonces que hacemos si se dan cuenta eso y eso ha sucedido lo que se siembra de muerte antes del matrimonio se cosecha en muerte después del matrimonio por eso nosotros nos tomamos el tiempo con algunas parejas que se dejan ayudar a que ellos limpien su pasado sexual y entren en un proceso de pureza para que el pelafustán forme carácter porque si él no forma carácter va a estar expuesto a la debilidad afuera ¿entiendes eso? ya no es la tentación la novia ya es la tentación ay la secretaria te viera ese bombón que contrataron y como me mira eso me mira así como se me va todo cuando yo la veo y empieza ahí y entonces le va a decir hola y como estás y empiezas a contarle cosas y a pasar tiempo con esa persona y cuando menos piensas estás cayendo ¿entienden? que Jesús venció a la tentación diciendo escrito está es decir mi decisión es honrar la palabra mi decisión es honrarte no quiero practicar obras de la carne aquí no habla abiertamente de pornografía pero si pornografía viene de una palabra que está ahí en la Biblia Jesús la usó y en la palabra en nuestro español se tradujo como fornicación y en la palabra porneia pecado sexual de donde viene para nosotros pornografía porque la gente dice pero es que la Biblia no dice que pornografía pero dice fornicación y la fornicación es la palabra en el griego porneia y de ahí atrás viene la inmundicia y la impureza sexual entonces cualquier debilidad tienes la razón para hacer un escándalo y pelear y decir y discutir pero si tener la razón te va a llevar a ofender a las personas a tu alrededor te tragas tu razón de que te va a servir la razón es la decisión de la palabra la blanda respuesta apacigua la ira escrito está más la palabra áspera hace subir el furor si nosotros como pueblo de Dios cada vez que tenemos opciones decidimos obedecer la palabra el carácter se va fortaleciendo y la medida de poder que el Señor quiere traer sobre nosotros va llegando a cada una de nuestras vidas cuando empiezas a deprimirte y a sentirte como una chancla vieja no yo para qué quiero vivir yo ya no debiera vivir ya he vivido mucho con estos 20 años que tengo es suficiente ya me muero tú decides eso es lo que el diablo te está diciendo porque el diablo vino a tentar a Jesús no va a venir a tentar a un ser humano como tú y como yo por favor a él que es Dios hecho hombre vino y lo tentó cada vez que vengas a tentación tú vas a decir escrito está en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre así que cada vez que te sientes como chancla vieja que quieres morirte que vienen pensamientos suicidas que mátate y sabes que mátate y deja una carta para que la gente sienta torremordimiento y deje una carta que diga me mato por la culpa de fulano sabes que en estos días se ha atendido consejerías así me mato que el diablo les dice eso mátate y deja una carta culpando a la persona por la que te quieres matar sabes que el diablo te puede decir eso y tú por necedad puede ser que te suicides te vas al infierno y esa persona a leer esa carta empieza a sentir convicción padre perdón me arrepiento señor tú en el infierno por necio esa persona arrepentida cubierta en la sangre en el cielo quien perdió y ahora hay una voz de suicidio que se cierne sobre esta generación pensamientos suicidas ahora atendimos a la intermedio de la reunión un niño de ocho años ¿entiendes? ocho con un pensamiento persistente de suicidio ocho años ocho años ¿entiendes eso? ocho ocho ¿sabes que es eso? que se quiere morir y que escucha voces que se suicide y ya le está mostrando un imaginario para que lo haga de esa manera mira tú lo puedes hacer de esta y de esta manera ocho años ¿cuál es el asunto? que el diablo no está jugando que el vino a matar a hurtar y a destruir tírese ya se acaba el problema si se acaba el problema supuestamente pero para ti va a empezar porque el suicidio es la puerta más rápida al infierno así quieran sacar teologías y cosas que no que una persona que se suicida que no no, no, no hubo en la Biblia dos personas que se suicidaron Aitofel en el Antiguo Testamento el consejero de David que cuando no atendió su consejo fue y se suicidó una figura de Judas en el Antiguo Testamento y Judas y la escritura habla de que ellos fueron los dos al infierno entonces si hay pensamiento suicida y son obsesivos compulsivos tienes que buscar ayuda inmediatamente no tengas vergüenza porque ni siquiera es tu propio pensamiento es el diablo que te está hablando es el diablo no eres tú es el diablo no tengas vergüenza busca ayuda yo tengo esos pensamientos son recurrentes y tengo imágenes y tengo cosas porque ya el enemigo está tomándose muy en serio eso muy en serio en un caso doloroso hace dos o tres meses en una casa ahí que la mujer tiene dos niños y la pequeña tiene dos añitos pone una sábana ellas duermen a ese lado se puso una sábana y ella se colgó de este otro lado una mujer joven una niña dos años y el Señor por su gracia no permitió que esas niñas se despertaran a ver a su madre ahí colgada te imaginas la impresión que hubiera sido esa situación hace dos o tres meses acá horrible o sea como es el engaño que una mujer llega a perder el afecto natural imagínate una niña de dos añitos la otra tendrá cuatro o cinco no sé o sea y tomó esa decisión fatal de cercenar su propia vida obviamente una mujer no creyente una mujer que no tenía nada que ver con el Señor pero en medio de una angustia oyó esa voz planeó eso y hace semejante en esa edad es una abierta rebelión entonces todo pensamiento que venga en contra de la palabra de Dios tú vas a decir señores que escrito está escrito está porque el Señor espera que tu obediencia sea producto del amor vamos a Gálatas 5 tu obediencia sea el resultado del amor dice en el verso 5 pues nosotros por el espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia es decir aguardamos la esperanza de vivir una vida de integridad de rectitud de santidad porque en Cristo porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor la fe que obra por el amor el poder de Dios siempre va a descansar sobre una vida que tiene un carácter a la imagen de Cristo pero para que se forme ese carácter nosotros no tenemos que obedecer simplemente porque nos toca por eso es que hay personas que caminan un tiempo en obediencia a Dios y después se apartan y no dice ¿por qué? porque por un tiempo sirvieron a Dios por conveniencia por un tiempo estuvieron cerca de Dios por miedo a las consecuencias cuando la conveniencia y el temor se apartaron la persona cayó porque lo que el Señor dice es que la fe obra por el amor lo que tú escuchas de Dios debe manifestarse afuera por el amor que sientes por Dios o sea el caminar con el Señor debe ser solamente por la obediencia en el caminar con Dios debe ser solamente por obediencia no porque te toque ay o sea que nosotros que veníamos en luna de miel como novios entonces ya tenemos que parar pues tocó no, no es tocó es garantizar un matrimonio en bendición es garantizar que el dolor del mañana se vaya porque el día que tengas ahora eres hermosa y el tipo se muere por ti cuando tengas hijos que te salgan estrías te pongas gordita feita y el tipo quiera mirar para afuera que ay no yo no creo que lo haga hoy no tiene dominio propio caminando con Dios va a tener dominio propio cuando te vea fea por favor aterriza mujer aterriza no, no que yo hago ejercicio que yo me aplico cosas para que no me salgan estrías y como le pones pomadas al corazón de un hombre que pomada que ungüento le pones a él si lo que necesita es el poder y el espíritu de Dios entiendes eso si él no sabe decir no ahora como va a decir no a la tentación si hoy las mujeres se ofrecen como mercancía barata esa es la realidad yo sé que ustedes no hablan de afuera pero se ofrecen como mercancía barata como si estuvieran en promoción y si un hombre no tiene carácter va a estar cediendo permanentemente al pecado por eso se necesita integridad santidad la fe que obra por el amor señor tengo convicción en tu palabra y porque te amo la obedezco porque te amo atiendo tu consejo porque te amo pongo tu palabra por obra porque cuál es el asunto amados que muchas personas que están aquí sentadas no han sido transformadas en el poder del espíritu y por eso es que una persona dice pero si yo venía tan bien que me pasó porque volví a caer porque si una persona no tiene una nueva naturaleza si no nace de nuevo la naturaleza antigua la sigue gobernando por eso es que hoy la famosa moda de los mini pic es el mini pic todo pinchado camina con perfume con todo le tienen camita le tienen no es que son animales súper hermosos les dan besos en la trompeta el año pasado estaba en un lugar en un lugar donde estaban adiestrando a los niños enseñándoles a montar caballo viene una familia y bajan un mini pic el carro entonces lo bajan así con una cuerdilla como si fuera un perrito y había llovido y se había hecho un lodazal entonces en un momento dado el mini pic ahí con gusito y todo se le suelta al niño y corre al lodazal y en un instante está vuelto nada y entonces el niño empieza a decirle oye no sé cómo llamémoslo pic oye pic qué pasó ven por favor y entonces yo veo toda la escena que hay ahí y me dice esa es la razón el señor empieza a hablarme por la que muchos en mi pueblo vuelven al cieno de donde fueron sacados porque nunca su naturaleza ha sido renovada porque el mini pic va al fango porque esa es su naturaleza esa es su naturaleza porque es que tú recurrentemente vuelves al pasado del pecado y de la maldad porque tu naturaleza de pic no ha salido y puede ser que no sea mini pic sino big pic y haces maldades y cosas horrendas porque vuelves a revolcarte allá lo que el señor dijo no estoy hablando nada que no sea bíblico pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cieno y es una imagen muy grotesca pero real cuando un perro grotesco está enfermo vomita va y al rato vuelve y se come el propio vómito si eso es lo que esas personas que no han sido renovadas vuelven a hacer vuelven a superar su propio vómito la puerca lavada a revolcarse en el cieno entonces toda esa imagen del niño allá jalando a su pig de allá y todo y el señor hablando a mi corazón puede ser que hayas estado en medio de nosotros desde niño desde niña que hayas pasado por los maestros hermosos y disciplinados que tenemos aquí en medio de la congregación gente de dedicación son voluntarios un trabajo de mucho esfuerzo aún de su propio dinero trabajan ahí traen material de su bolsillo para bendecir los hijos nuestros y hayan podido pasar por todas las clases porque tiran al mundo porque esa naturaleza no ha sido completamente transformada esa es la realidad por eso una de las oraciones que yo hago por toda esta congregación todos los días es señor dale la gracia a cada hombre a cada mujer cada joven y jovencita cada niño y niña de tener un verdadero encuentro contigo en tu presencia porque si esa persona ese hombre esa personita se encuentra contigo ahí está garantizada la transformación de esa vida tú no te conformes con que simplemente esa persona sí está acá si esa persona en su vida diaria no tiene una búsqueda del señor en cualquier momento la antigua naturaleza de pic lo lleva a revolcarse en el cielo es así de sencillo esa es la razón por la que hemos tenido niños y en la iglesia del mundo entero han habido niños que se levantaron en la iglesia infantil que fueron a campamentos que hicieron cosas especiales en medio del pueblo de Dios y al llegar a la adolescencia se apartaron no nacieron de nuevo su naturaleza no fue transformada su naturaleza no fue renovada porque déjenme decirle algo no existe un espíritu santo junior no es que Dios dice bueno como tú eres jovencito te doy solo un pedacito del espíritu de Dios el mismo espíritu que reposó sobre Jesús es el espíritu que viene a morar en un niño en una niña en un jovencito en una jovencita entiendes eso por eso desde temprana edad nuestros niños y niñas deberían estar honrando la presencia del Dios todopoderoso pero que se necesita un padre sabio una mujer sabia instruyendo a sus hijos en el camino verdadero de Dios porque esa medida de poder va a reposar solo sobre una persona nacida de nuevo llena de fuego que tomó decisiones sabias que frente a la tentación dijo no escrito está la palabra del Señor dice esto y solo porque el Señor lo dijo así es ya suficiente para mí no me voy a poner a explicar a decir a justificar que es que de pronto que es que a lo mejor que es que en el griego uno puede mirar que eso no es tan exagerado no, 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 no está escrito punto está claro eso Jesús entonces entra al desierto lleno del Espíritu y sale en el poder del Espíritu y ahora Jesús va a explicar porque viene el poder vuelva Lucas 4 cuál es la razón del poder verso 16 Lucas 4 16 vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre es decir que Jesús siendo Dios hecho hombre iba a congregarse cada semana Jesús el Hijo de Dios y nosotros decimos ay no hoy me la veo por internet hoy tengo tanta pereza no, no veámosla aquí por internet Jesús Jesús como era su que su costumbre no es que eso tanto y cada ocho días y lo mismo que amar a Dios que apasionarse que bendecir lo mismo ¿sabes que dice la escritura en hebreos no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre ¿cuál es la razón de congregarnos? dos cosas necesitamos alentarnos al amor y a las buenas obras eso es lo que dice hebreos en el capítulo 10 es para estimularnos al amor amar a Dios intensa y apasionadamente y amar a las personas que nos rodean y a las buenas obras a vivir una vida de integridad por eso nos congregamos está escrito Jesús Dios hecho hombre como era su costumbre iba a la sinagoga cada día de reposo está claro su costumbre vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito presten atención el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para paremos ahí para siempre que el Espíritu de Dios viene sobre una vida tiene un propósito una razón de ser el Espíritu Santo en ti es para tu relación íntima con Dios y tu transformación en el carácter personal pero el Espíritu Santo sobre nosotros viene para para hay un propósito no es para que te sientas bien es que cuando lloro y me conecto siento como un calorcito tan rico hermoso que sientas eso pero esa no es la única razón tú necesitas entender que todo lugar donde tú estás debe ser impactado por la presencia de Dios en tu vida y a través de tu vida esa es la razón de ser porque si no estarías siendo un ser hiper recontra mega super egoísta centrado únicamente en ti mismo que no te importa el resto y que no cumples el destino y cuál es el asunto amado que el día que te mueras te vas a presentar si eres salvo ante el tribunal de Cristo y tu vida va a ser examinada la mía también tú te imaginas donde el Señor te diga bueno tienes tuviste 40 30 18 años porque en cualquier momento nos podemos morir no se necesita estar enfermo o si simplemente dice nos vamos el Señor y ya o no deportistas de altísimo rendimiento en un partido de fútbol se murieron de altísimo rendimiento que se supone que sus corazones tienen que ser increíblemente sanos se mueren en el pasado mundial creo en uno de esos mundiales un tipo murió ahí se tostó 22 años creo ya y eso el mundo entero lo vio entonces nos presentamos ante él y todas decían no es que como yo tenía un novio Phyllis Teo entonces que no pude no es que y él me decía que pues que nos íbamos a casar entonces nos adelantamos la luna de miel cada semana porque como éramos gente tan madura tan comprometida él yo todos entonces y tú le vas a sacar excusas a Dios frente al juez del universo sacarás alguna excusa si el Señor te dice te vi mi sangre te vi mi palabra te vi mi espíritu todo para que tú caminaras en integridad ahora que excusa me vas a dar tú que estás amargada y resentida que Dios es tan maluco que excusa le vas a sacar al Señor no es que mi esposo Señor si Naval fue horrible mi esposo fue por ahí cien veces Naval tú lo sabes te acuerdas que como era Naval si estamos de acuerdo pero si tu esposo era cien veces Naval era porque yo quería ser de ti cien veces Abigail así que este no es tu lugar vete y esas son las palabras más duras que un ser humano puede escuchar no te conozco apártate de mí hacedor de maldad tremendo eso es una sentencia esto no es un juego amado tú tienes que pensar en la eternidad y que la eternidad te puede llegar en cualquier momento en cualquier momento te puede llegar a ti a mí por eso tenemos que estar siempre listos para estar con Él entonces que excusa le sacamos al Señor por eso sin el refinamiento del Señor donde nosotros aprendemos a tomar decisiones correctas donde el carácter no se va a atribuir nada a sí mismo la unción no puede fluir adecuadamente tú debes saber que todo lo que tengas es gracia y más gracia y gracia sobre gracia no depende de ti es gracia y acuérdate que gracia es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en nuestra vida entonces recibimos gracia para hacer las cosas correctas en esta tierra Jesús llega entonces en el poder del Espíritu a Galilea y declara el Espíritu del Señor está sobre mí sobre mí sobre mí y antes de manifestar su poder sanando enfermos liberando endemoniados resucitando muertos declara cuál es el propósito del poder por eso dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor el primero antes de empezar a manifestar ese poder declara el propósito para qué es ese poder entonces nosotros no estamos hablando de recibir poder y autoridad para que digan uy qué hombre de Dios qué mujer de Dios porque la gloria es de Él sólo de Él todo lo que tenemos es gracia y la escritura dice pues qué tienes que no hayas recibido y si lo has recibido de que te jactas eres un excelente empresario es gracia eres un excelente profesional gracia tienes mucha plata gracia tienes poquita gracia todo lo que tienes es gracia es por gracia para que nunca jamás saques pecho y cuando te presentes delante de Dios no haya ninguna excusa por eso te ungí dijo el Señor por eso quise que mi espíritu mi vida misma estuviera en ti para que esa amargura ese mal genio esas debilidades salieran de ti no es que así toda la vida hemos sido así tú me conociste yo fui un tipo así tosco brusco toda la vida ha sido así oye pues tuviste que tener algún verbo enredador porque si no no te hubieras casado porque la mujer pues es boba pero no tanto si no la hubieras enredado con tus palabras no estuviera contigo así que porque cuando te casaste te volviste necio dejaste de cultivar el amor en el corazón de tu esposa si escúchame quien es encargado de manifestar el amor en el hogar no es la mujer es el hombre maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella por eso nosotros los hombres hemos sido llamados a estar en la presencia de Dios a tener respeto por Dios por su palabra porque el diablo se dio cuenta que destruyendo una sola persona dentro del hogar iba a destruir toda la casa destruyó los varones y el papel de los hombres en el hogar hombres difíciles necios intemperantes soberbios altivos infieles borrachos irresponsables tacaños destruía esa sola figura llenaba de amargura el corazón de esa esposa y llenaba de heridas el corazón de los hijos con uno solo destruía toda la casa y eso fue lo que sucedió porque nuestra cultura dice Dios y madre donde dice la biblia que la madre la encargada de revelar el amor del padre donde dice eso la escritura pero como será eso que aún socialmente es aceptado Dios y madre o no no se asusten si o no pero no es la verdad bíblica debería ser Dios y padre esa es la verdad bíblica un hombre amando a su esposa amando a sus hijos siendo de bendición en casa manifestando la gloria de Dios ahí pero no el enemigo supo que con una sola persona que destruyera con eso el resto caía tocaba una sola ficha el dominó y el resto iba al piso por eso es que nosotros los varones tenemos que restaurar esa dignidad del corazón de Dios en esta tierra hombres llenos de fe y del Espíritu Santo hombres que no vamos a ser dominados por las debilidades que no vamos a ser dominados por nuestras emociones hombres determinados a decir escrito está y si escrito está eso es lo que yo voy a hacer a obedecer a Dios a obedecer la palabra ese es el llamado a Dios a ti querido hombre y a mí que Dios quiere para nosotros y que hace la mujer interceder para que ese hombre se apasione por Dios y la determinación de una mujer es escrito está el Señor lo dijo yo lo hago yo lo obedezco esa es la determinación el pueblo de Dios no puede ser movido por emociones no puede ser movido por lo que siente por el placer el pueblo de Dios tiene que ser movido por la convicción de honrar a Dios porque Dios se merece un pueblo que se rinda voluntariamente a Él un pueblo que tiene fe que obre por el amor Señor tengo fe en tu palabra y manifiesto obediencia a tu palabra por una sola razón porque te amo porque estoy recibiendo ese amor que viene a mi corazón basta ya de un pueblo que simplemente por emoción por emoción se mete en cuanta basura de internet hay por emoción pasa horas simplemente buscando placer a su alma jovencitos que pasan horas y se está consumiendo la vida de esos jovencitos en juegos de internet que ahora hay juegos en línea que se matriculan compiten y no sé qué y una cantidad de cosas hasta apuestan ya los más avanzaditos ya hacen apuestas y todo en internet por las tarjetas de crédito y bueno y toda esa necedad que hay consumiéndose la vida por una fantasía consumiéndose la vida porque una vez ese niño ese jovencito se vaya a enfrentar con la realidad no sabe cómo hacerlo porque está absorto en un mundo irreal irreal leía un artículo de una joven ayer vi una nota solamente el el encabezado de una joven que quedó cuadripléjica por todas las horas que pasaba frente al televisor ahí está la nota no sé qué qué significa pero lo vi en internet entonces yo digo cómo la vida se le está consumiendo a la gente tan tontamente sabiendo que un día todos compareceremos ante el trono unos ante el tribunal de Cristo los salvos y otros ante el juicio del gran trono blanco los que se perdieron pero todos vamos a estar ahí y en el trono en el tribunal de Cristo no es un tribunal de condenación pero ahí sí te van a decir oye estás aquí porque tuviste fe en mi hijo y si no se nos sería tu lugar porque no cumpliste el destino no cumpliste el propósito mejor dicho entraste aquí con un 295 te arrastramos ahí por la sangre del cordero y el asunto es que el lugar que tú le des a Jesús aquí es el lugar que Él te dará allá por la eternidad y tú piensas no pero no importa uno con que esté en las goteras del cielo tú no sabes lo que estás diciendo obvio será un hermoso ambiente sanidad salvación glorioso pero haberte perdido la oportunidad de honrar a ese Rey de gloria y estar adorándolo por la eternidad en un lugar de mayor dignidad de mayor honor solo por tu necesidad aquí no vale la pena no vale la pena créanlo que no vale la pena que todo lo que tú hagas en tu profesión para la gloria de Dios en tu empresa para la gloria de Dios tu trabajo para la gloria de Dios tu talento para la gloria de Dios que todo lo que haga sea para la gloria de Dios por eso la unción viene sobre nosotros con un propósito y es bendecir las personas sin poder y autoridad nunca cumplirás el destino con el que fuiste creado por favor quiero que si de todo lo que he hablado lo único que te queda pues que te quede si yo no tengo poder y autoridad el día que me presente delante de Dios ese día mi destino no fue cumplido así que necesito estar en tu presencia ¿cómo voy a atender mis debilidades? por la palabra por la palabra así que Jesús empieza a anunciar el propósito por el cual el Espíritu de Dios está sobre él cuando el Espíritu está sobre ti siempre tiene un propósito y no importa que seas un jovencito Daniel trajo una revelación siendo un jovencito de lo que sería la historia de la humanidad fue a Daniel el que Dios le reveló el sueño que tuvo un acodonosor que se le olvidó pero a Daniel le reveló en realidad lo que era el destino de los imperios que vendrían un jovencito un jovencito con una visión eterna porque Daniel ve hasta el fin dice que en el último imperio hubo una roca que cubrió la imagen y que llenó toda la tierra cual es el reino de Dios establecido por siempre y para siempre un jovencito con visión eterna pero no solamente ahí tú ves a Daniel a los 81 años cuando Darío el Medo Persa llega que depuso el anterior imperio llega a reinar y todavía ese hombre está buscando con intensidad al Señor o sea que desde niño hasta el final de los días fue un hombre de bendición y fue Daniel el que empezó a meditar en la escritura mirando la profecía de Jeremías diciendo Señor cuánto tiempo va a durar la cautividad y él empezó a orar y a decir Señor ya se van a cumplir los 70 años por favor este es el tiempo de que tu pueblo regrese y él empezó a orar a interceder y dejó una base para esas siguientes generaciones al punto fue la vida de Daniel que dicen los estudiosos que esos sabios de oriente que visitaron a Jesús con oro con incienso y con mirra eran hombres que desde los días de Daniel estaban esperando la manifestación gloriosa de esa señal para llegar a honrar al Mesías o sea que lo que dejó Daniel delegado no fue solamente por su generación bendijo esa generación que regresó del cautiverio de Babilonia regresó nuevamente a la tierra prometida y como si fuera poco esa esos hombres que él discipuló mantuvieron su fe hasta los días de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y los tesoros personales de Daniel dicen los estudiosos fueron los tesoros esto es glorioso con lo que esos hombres honraron a Jesús te acuerdas que llevaron oro incienso y mirra oro de donde de lo que Daniel había guardado para honrar al Mesías Daniel es 600 años antes de Cristo y él mantuvo esa gente con una fe viva hasta los días de Jesús te das cuenta lo que es una persona llena del Espíritu Santo como no solamente bendice su generación sino que si el Señor se tarda en venir va a bendecir las siguientes generaciones dime que no es así dime que Pablo cuando tú lees sus epístolas un hombre lleno del Espíritu oyendo su voz dime que esas palabras no te bendicen hoy Lucas un hombre lleno del Espíritu y recopilando un hombre médico un hombre lindo de Dios un hombre capaz inteligente recapituló la Escritura de una manera extraordinaria y dice como no pensar que un hombre que hace dos mil años se fue con el Señor todavía no nos bendice hoy está claro eso o sea como tú tienes un destino tan glorioso no dejes que tus debilidades te gobiernen no te enredes querido hombre ahora hay un espíritu de destrucción matrimonial un espíritu que viene a enredar o al hombre o a la mujer creando conflicto en esa edad trayendo un intruso a la casa bien sea una vieja o un tipo para traer destrucción no te dejes enredar determina en el corazón escrito está como determinó Jesús escrito está escrito está así es como tú vas a vencer la tentación escrito está escrito está yo soy templo del Espíritu Santo por eso no voy a prestar mi cuerpo a la droga a la pornografía al alcohol al cigarrillo porque escrito está no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros escrito está que aunque seas casado te inclinas todavía a la homosexualidad y te llama la atención en los tipos escrito está es un hombre para una mujer una mujer para un hombre así que yo ya hice un compromiso en un oficial en un altar no voy a dejar que esta debilidad destruya mi vida y no solamente mi vida va a destruir la vida de mi esposa y no solamente eso mi propia familia la familia de ella no te vas a dejar vencer por esa debilidad porque hay hombres jugando a la homosexualidad dentro de sus corazones aunque sean casados y tú tienes que pararte firme diciendo escrito está ¿entiendes eso? esto es tu mala determinación para que el poder de Dios llegue sobre nuestras vidas jovencito jovencita no te dejes engañar por las mentiras de este mundo que tus amigos que las redes sociales no escrito está sed santos porque yo soy santo yo determino vivir una vida de integridad de rectitud porque quiero su gloria quiero el día que yo llegue delante de ti verte sonreír que tú digas bien buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor vale la pena que vivas para ver sonreír al Padre contigo por la eternidad vale la pena un ser tan glorioso como Dios como no quererlo agradar como no quererlo honrar no te dejes dominar por tus debilidades por tus emociones necias por favor iglesia no vale la pena pero tú dices pero es que yo he hecho lo correcto yo he hecho una y otra y otra vez lo correcto y nada pasa yo oro ayuno nada pasa nada cambia tengo una palabra de Dios para ti no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos pero es que entre más yo bendigo a mi hijo a mi hija los ayudo todo es peor no te canse de hacer el bien porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas no te fatigues sigue adelante estás desalentado sigue adelante ves que ha sido como en vano como el salmo 73 de que me ha servido a mi lavar mis manos en inocencia si todo el día he sido azotado de que me sirve vean los impíos como les va de bien se bajan por una llanta y se van para Venezuela sin ningún problema y en cambio yo haciendo lo correcto y vean todo es mal mal horrible peor de que me sirve de que te sirve que tú estás sembrando y sembrando y entre más siembres más grande será tu cosecha más grande será tu cosecha porque fiel es el que prometió fiel el que también lo hará no te canses de hacer el bien no te canses de decidir correctamente no te canses de ser una niña guardada en la presencia de Dios no te canses de ser un niño guardado para Dios no te canses no te canses de ser un esposo amando a una esposa necia no te canses no te canses de ser una esposa sabia amando a un esposo necio no te canses al tiempo de Dios vas a cosechar vas a cosechar y tu cosecha no durará una semana ni un mes tú puedes estar cosechando por la eternidad por siempre y para siempre ahora que vamos a tomar el pan y el vino le ruego que examine su corazón ha tomado decisiones equivocadas en su vida ha estado tomando opciones equivocadas siempre que haya una opción decida lo correcto para que el poder de Dios repose sobre su vida para que haya más poder para que haya más autoridad para que usted el día que se presente ante él lo vea sonreír por esa sonrisa por esa sola sonrisa de traer alegría al corazón del Padre y de Jesucristo el Salvador vale la pena vivir en esta tierra solo por verlo sonreír examina el corazón cierra tus ojitos y examina tu corazón y háblale a Dios de qué opciones tienes y qué decisiones estás tomando qué opciones hay y qué decisiones estás tomando estás decidiendo por las emociones estás decidiendo por la debilidad por la amargura por el odio por el mal genio por la lascivia por el adulterio por la fornicación o estás decidiendo por el Dios todopoderoso por el Dios glorioso y sublime si es necesario pedirle a Dios perdón por errores pídele perdón en este momento pídele a Dios perdón por cosas equivocadas que estés haciendo arrepiéntete en este día de todo corazón presenta a Dios tu vida en su presencia y clama la sangre de Jesús sobre ti clama su sangre en tu vida perdónanos por todos nuestros pecados por tomar decisiones necias Señor por dejarnos mover simplemente por las emociones perdónanos quisiéramos verte sonreír Señor no solo ese día sino desde ahora Padre no dejes que nuestras emociones nos lleven lejos de ti Jesús tú se guardó por amor a ti Señor porque la fe obra por el amor y él declaró escrito está que nosotros pensamos la tentación diciendo escrito está escrito está y mi determinación es obedecer tu palabra aunque sea tan débil tan frágil pero tú me fortaleces con la presencia de tu santo espíritu perdona perdona por todas las decisiones equivocadas que he tomado por todas las decisiones desacertadas de mi vida Padre perdónanos perdónanos Señor lávanos en esta hora Señor lávanos en el poder de la sangre de Jesús por nuestras soberbias por nuestras iras por nuestras mentiras lávanos Señor por nuestro desprecio a tu amor que es nuestro más grande pecado lávanos por no estar delante de ti cada día lávanos Señor lávanos y perdónanos Señor si hay personas en tu casa que todavía no son salvas ponlas delante de Dios ora por ellas presenta tus seres queridos tu padre tu madre tus hermanos tus hijos ponlos por nombre propio porque la salvación está pensado en familia el cordero fue provisto para la familia de nada sirve una vida religiosa sin comunión con Dios así tu familia sea religiosa pero si no tiene comunión ora por salvación que ellos se encuentren con el Dios todopoderoso padre por tu gracia trae salvación a nuestras familias a nuestros seres queridos aquellos que un día estuvieron en medio de nosotros pero su naturaleza no fue cambiada y volvieron Señor al mundo de oscuridad se fueron lejos de ti clamamos por salvación para ellos clamamos Señor por redención sobre sus vidas padre de la gloria perdona nuestros seres queridos perdónalos y atráelos a ti visítalos en sueños visítalos en visiones visítalos padre de la gloria y permite Señor que ellos sientan la necesidad de estar contigo si hay personitas enfermas en tu casa preséntalos en esta hora preséntalos delante de Dios y clama porque por su llaga hemos sido nosotros curados padre por tu gracia Señor sana bendito Dios nuestros cuerpos y los cuerpos de nuestros seres queridos Señor todas esas personitas enfermas o Dios de la gloria física o emocionalmente Señor Dios mío sánalas aquellas que están enfermas de depresión de amargura Señor trae libertad Señor libertad sobre sus vidas por favor padre el cáncer que no haya cabida en ninguno de nuestros cuerpos Señor reprende el cáncer en el nombre de Jesús que el cáncer no tenga poder en nuestros cuerpos Señor que toda mitosis que se haya iniciado en el cuerpo de tus hijos sea reprendida en el nombre de Jesucristo y que haya sanidad Señor sanidad bendito Dios de la gloria para cada persona afectada Señor por cáncer Dios todopoderoso oramos por esos problemas en los huesos Señor que tú traigas bendito Dios sanidad sanidad padre o Dios de la gloria sana tu pueblo bendito Dios de la gloria tú dijiste que si dábamos oído a tu voz ninguna de las enfermedades que traerías a Egipto las permitiría sobre nosotros porque te conoceríamos como nuestro Yahweh Rafa como nuestro sanador Señor y en lo que hoy proclamamos sanidad de nuestras almas sanidad de nuestros cuerpos sanidad de nuestras mentes Señor oh Dios de la gloria clamamos por salvación para nuestra ciudad levanta tu voz en favor de esta ciudad padre oramos por manizales cada morador de manizales de Caldas de Colombia te presentamos Señor bendito Dios los habitantes de esta ciudad para que en tu gracia los alcances con tu luz Señor no permitas que estemos en manos de enemigos que estemos en manos de opresores Señor reprenda los principados y las potestades que hay sobre esta ciudad trayendo dominación trayendo opresión Señor liberta nuestra ciudad liberta la padre que haya salvación que el poder de la sangre de Jesús cubra cada hogar cada familia cada hombre y cada mujer cada joven y jovencita niño y niña de esta ciudad Señor extiende tu gracia y tu misericordia perdona toda la maldad de Manizales Señor perdona toda la iniquidad del departamento de Caldas de Colombia Señor ten misericordia ahora que hay nuevas elecciones en este tiempo te presentamos el nuevo alcalde el nuevo gobernador los nuevos señor concejales diputados los nuevos secretarios de despacho que todas estas vidas teman tu nombre y que no introduzcan leyes Señor acuerdos ordenanzas en contra de tu palabra Dios todopoderoso oramos por un gobierno justo por un gobierno recto en nuestra ciudad en nuestra nación líbranos Señor de estar en manos de enemigos Padre por tu gran misericordia Dios de los cielos ora por personas que te hayan ofendido que te hayan herido personas que hayan hablado mal de ti preséntalas delante de Dios y bendícelas alguien que te haya hecho daño bendice compañero de trabajo un jefe un maestro un familiar no sé tu novio o tu novia alguien que te haya afectado bendice esa persona bendícela y perdónala en el nombre de Jesús perdona perdona a esa persona Señor bendecimos aquellos que nos han herido que nos han ofendido bendecimos sus vidas y pedimos Señor oh Dios tu salvación para ellos bendito Padre toda persona que ha declarado maldición en contra de nosotros hoy la bendecimos en el nombre de Jesucristo y te rogamos que tú extiendas tu misericordia en favor de esas vidas que ellos te conozcan y te amen Padre Celestial bendecimos Señor a los que nos han hecho daño Padre de la gloria y hoy clamamos Señor por la llenura de tu Espíritu píbele a Dios lléname de ti lléname de tu Espíritu Señor lléname del poder de tu gloria y de tu gracia quiero ser un testimonio de la grandeza de tu nombre por eso he sido probado Señor yo quiero bendito Dios pedirte que nos des la gracia de que seamos aprobados en Cristo aprobados en Él que ya no nos llenamos de amargura ni de queja ni de resentimiento sino que estamos en paz los unos con los otros amando aún a nuestros enemigos Señor que todos los yugos de opresión que haya sobre tu pueblo se pudran por el poder de tu presencia Padre en el glorioso nombre de Jesús nosotros lo pedimos tome el pan en la mano derecha y proclame conmigo Padre Celestial vamos todos Padre Celestial en este día yo te agradezco porque tú eres el pan bajado del cielo y tú eres el alimento que sacia nuestra hambre por eso cada promesa que has declarado es sí en Cristo y por eso declaramos Amén para la gloria tuya hoy Señor recibimos ese amor y esa fortaleza para vivir conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús por tu palabra somos sanos restaurados bendecidos y perdonados para la gloria tuya en Cristo Jesús Amén tome la copa en su mano derecha y proclame conmigo Padre Celestial tú permitiste que la sangre de Jesús fuera derramada para el perdón de todos mis pecados y yo creo a la redención para mi vida para mi casa mi congregación mi ciudad mi nación te doy gracias Señor por tu bondad y por el nuevo pacto en tu sangre que restaura y que levanta mi vida para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús Amén Padre estamos agradecidos porque el poder de tu santo espíritu trae libertad a nuestras vidas necesitamos poder y autoridad para que el destino sublime y glorioso con el que tú nos creaste se cumpla en cada una de nuestras vidas te rogamos que nos permita ser esos hombres y mujeres llenos de fe y del espíritu santo que vivamos en la fe que obra por el amor que cuando venga la tentación podamos decir escrito está y nuestra determinación sea obedecer tu palabra tu consejo para que más de tu poder llene nuestras vidas Dios todopoderoso por tu gracia Señor lo pedimos en el nombre de Jesús Amén